Aquí los problemas no se acaban el día 9, vamos a ver si se vota o no se vota, pero no se acaban el día 9. Hay que ser consciente que aquí hay un problema político. Creo que le convendría a Cataluña un periodo de estabilidad política, por tanto no soy de los que cree que sean necesarias las elecciones anticipadas. Creo además que todo el mundo debería hacer un acto de sinceridad, todos, porque nadie las quiere. Entonces nadie quiere elecciones, hay que buscar una mayoría que garantice la estabilidad del gobierno y si esa mayoría existe hay que continuar gobernando.